Y en teoría estamos en directo Uno que se llama Levilla Games, el nuestro, y otro que es Levilla Games Levilla Games Leville Leville Games Sí, 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 sí ¡Los reventamos a patadas! Quedamos con ellos... ¡Hostia, menuda paliza les vamos a dar a Levilla Games! Bueno, intenta seguirme ahora Eh... Amigo No, amigo no, tiene que haber un botón de seguir Pues... A ver, un corazoncito, seguido Seguido ¿Sale? Eh... O sea, yo acabo de oír el sonido y ahora debería de verse ¡Oh, sí! Minero 77 se ha unido a nosotros en cuerpo y alma Vaya, pues sí, eres uno de nosotros Sí, pues funcionan los avisos de esto Vamos a empezar Ok, va con mucho delay Yo lo veo con mucho delay Sí, he visto tu texto Bien Vale, yo lo veo con mucho delay ¿Pero no sale en el directo? ¿No sale en los chats? No, el chat no ¿Para qué? Si nadie comenta A ver, cuando hay mucha gente comentando se puede poner, pero no lo voy a poner Espérate, voy a avisar a la guacha que siempre quiere ver los directos ¿Pero no le habías avisado ya? No, no he podido Madre mía Pues venga que hay prisa Sería aconsejable evitar las calles En directo Vente a vernos Cariño, estamos en directo Venga Vale, espérate, esperad su coño Me imagino a mí diciéndole a Marta Marta, ¿sabes? Estoy en directo Oye, ya, ya, y a mí que me cuenta ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? ¿Tú qué coño quieres? Jajaja Ay, si sale, mira, se juta el doble Claro, si me estoy oyendo Uy, Josema, que van a entrar ¿Van a entrar? ¿Quién? Fuera cabeza Que vámonos, venga Que aquí hemos venido a para jugar Venga, vamos Las damas primero Gracias Me ha dejado un poco vendido Recarga Buenas tardes Soy una witch Tengo que estar al loro Por si alguien hace una donación Inesperada, eh, Josema Quizá alguien done dinero No, bueno, están activas, eh Por si a alguien le interesa Sí Por si alguien quiere O sea, dentro de mi lore interno Es que yo, el lore le doy mucha importancia Dentro de mi lore interno Todo el dinero que la gente done Se va para invocar a Azatoth No tienes ni curiosidad de ver quién es a Azatoth, ¿no? Te importa bastante poco Recarga ¿Me has visto con curiosidad? Yo no te he visto con curiosidad en la puta vida Ahí lo has dado, chaval No, pero en realidad soy una persona bastante curiosa, eh Cuando veo algo también... No, 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 amigo No es lo mismo ser curioso que ser un metemocos Tú eres un metemocos Ah, sí, también es verdad Tú, tú hurgas donde no te llaman No es lo mismo, no es lo mismo Puede parecer que sí, pero no Madre mía Esa boca, colega Pues creo que este es el... Uy Uy, no lo he matado Este es el primer nivel del Left 4 Dead 1 Pero que lo pusieron aquí, o sea, el 1 contiene al 2 ¡Ay! Me cogió Tonto, era ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo corres? ¡Muy bien! 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 De que sólo te ataca a ti Y yo le he podido meter varias... varios cargadores ¡Deja que te cure! ¿Ya o qué? ¿Que no es por ahí? ¡Hostia! ¡Ay! Eso es dinero, ¿no? ¡Vaya! Dice tu WhatsApp que le pase el link del directo Que tú no le haces caso ¡Ay! ¡Ya voy! Hazle un poco de caso a la WhatsApp, ¡hombre! Que para alguien que ve nuestros directos No la vayamos a perder ¿Cómo es el link? Y ha entrado un señor llamado Perzz que dice Ese José Magrande... ¿Te suena de algo? No, Twitch.tv Twitch.tv ¿Ese Perzz te suena de algo? Pues no Pues... Ha dicho Ese José Magrande... Ja, 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 ja Debe ser amigo tuyo Porque a mí no me ha hecho ni caso Ya Eh... Sí, amigo Tengo tantos amigos A mí me acuerdo una vez Hace poco en Valencia Me saludó un chaval ¡Tío! ¡Cuánta gente! Iba yo con unos amigos ¡Eh! ¡Nuevo seguidor! ¡Calla, calla, calla! Tengo que mencionarle Es que como hay tanto delay Tengo que estar atentos... Tengo que estar atentos... Tengo que estar... Mira Perzz se ha unido a nosotros Muchas gracias, Perzz ¿Quién es Perzz? ¡No sé! El tío ese que es tu amigo Ah, vale, vale Pues lo mismo No creo que sea el mismo chaval Pero hace poco estaba yo por Valencia Con unos amigos Y me saludó uno Me dice Hola, Josema ¿Cómo estás? Y yo... ¡Eh! ¡Le vi a Games! ¡Tim, tim, tim! ¿Qué? ¿Qué? Sí, tal cual Yo me acuerdo Y me quedo en plan ¿Quién coño es este tío? Y yo digo yo Hola, tal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? Sí, vale, bien Y luego me quedo preguntando ¿Vosotros le conocéis? Y dice No, ¿y tú? Es un ferviente seguidor de Instagram No me insultes a los seguidores, ¿eh? Los seguidores nos dan la vida Nosotros no somos nada Sin los seguidores Y voy a decir suscriptores Pero no Cinco personas viéndonos Madre mía Esto, 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 esto es Esto es la hecatombe A partir de ahora Anuncia los directos Por favor Yo te lo quito Yo te lo quito Yo que te lo quito, hombre Eh... Munición no hemos visto, ¿no? Ahora has visto tú Ay, zorra Me ha escupido No Me va a llevar esto Se la has pasado ya el enlace a la guacha Es mejor que te daré un remiento Sí Te está curando y tú le metes tiros Dice mucho de ti eso, ¿eh? Un tío, que es la nueva Rochelle Pero ni la veis de dejar levantarse Mira cómo se ha quedado, Ángel Míralo ¿Quién? El tío este Míralo Te has tirado No me deja meterle a chazo Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ay, ay, ay Ay, ay Ay, jose más senpai Uy, tío Tu novia dice que olis Ah, hola Dile cosas sucias Cosas sucias Volkswagen Hola No, tío, que a nosotros no nos patrocina ninguna marca Pues eso, porque como nos patrocinamos Volkswagen la hemos cagao No, pero al contrario, las competidoras no podemos hacer ni publicidad buena ni mala Eh, por aquí, Josema, es por aquí abajo Josema, que es por aquí abajo Ángel, un chute de droga Voy servido Lo tengo Ay, joder, Bill Uy, pero ¿Dónde vas? Jos de puta, dice Eh, estoy sin munición ya, eh Muy bien Me han dado ganas de venir bajarme los pantalones, ¿sabes? Dime que no, madre mía, Bill Pero venid aquí, hostia Pero venid aquí, hostia Perdóname, Bill Lo siento Lo siento Perdóname, por favor Otra vez, no En la cara, no, por favor Lo siento, lo siento, Bill Hostia, que... Pobrecito O sea, pobrecito yo Vale Joder Qué alivios Sí, sí Es que relaja un montón esto Espera, espera, ¿qué? A ver, no seamos todos aquí... ¡Hostia! Sarnado 6 ¿Qué dices, colgado? Sarnado 6 va a ser de viajes en el tiempo Estupendo No podía esperar nada peor Escúchame, estoy viendo el directo y yo no veo nada de comentarios, ¿sabes eso, eh? Porque tú no ves los comentarios del directo A ver si te crees que la gente se está suscribiendo una cada minuto, ¿eh? No, pero la gente que dices tú que ha contestado... ¿Pero que tú en el directo eso no lo ves? Ah, no, porque el chat de Twitch no es como el de YouTube O sea, tú ahora te sales de Twitch Yo ahora me salgo de Twitch Y vuelvo a entrar y he perdido todos los chats Todos O sea, los chats de Twitch se borran cada vez que tal Pero si tú entras, si alguien entra nuevo no ve nada de lo que se ha escrito anteriormente Solo ve lo que se lee a partir de entonces Ay, que me muero Dios, las dos pistolas mola un huevo Es muy ineficiente Pero mola un huevo ¿Pero qué haces hablando, imbécil? ¿Quieres bajar aquí? ¿Quieres dejar de chat de Twitch? Tío, que me sentía muy solo El chat de Twitch es para la gente que no está haciendo el directo Es para la gente que lo está viendo ¿También puede ser al revés? Sí, claro Nos ponemos a hablar tú y yo, no te jodas ¡Una katana! Cuidado, hay un hunter rondando ¿Dónde? 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 Eh, dice Carmen que rompe contigo Uy, a ver ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Ah, vale ¡Ahí te has asustado, eh! ¡Compiarme! Digo, coño, ya estaba durando demasiado Ha sido, ha sido rápido ¿Cuánto lleváis? Eh... Demasiado, ¿verdad? Pensar, coño Desde diciembre ¿Cuánto es vuestro aniversario? ¿No quieres parar de dejar de premisa a todos, no? No puedo, es mi trabajo 24 ¿Me equivoco o no me equivoco? ¡Oh! Toma ya ¿Dónde, coño? Eh, yo me he perdido ya, eh Ya, es que es como un camino muy raro Uy, perdón Lo siento Tres meses, dice Escúchame Eh, ¿dónde estáis? Eh, hay que dar como una vuelta No, Josema, por aquí, por aquí Josema, que hay unas escaleras Espera, voy a buscarte Como un perrete Por aquí ¿No me ves, Josema? No me dispares No me dispares ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Hasta luego! Oh, lo tengo Toma, pa' ti Vale Gracias que he matado a alguien Guay Eh, Carmen Bueno, yo nada, da igual A ver, ¿qué vamos a preguntar? Nada, nada, nada Y va a decirle ¿Tienes un euro por ahí suelto? Me he sacado en tu puta madre ya No, va, ¿en serio? Que haga una donación ¿Hasta qué? Júrale, Victor Exacto ¡Oye! Hazle caso al juego El juego es más listo que tú ¿Por dónde es? Ah, es por aquí No, pero claro De estas no puedo llevar dos Me gustan dos ¿Vas a parar o qué? ¡Ay! Eh, cúrame, porfa ¿Pero por qué te tengo que curar yo a ti? Porque yo no tengo botiquín Y esto es trabajo en equipo Hoy por ti, mañana ¡Uf! ¡Dia! Y por eso, básicamente No da, ven, tontorron Pues júrame ¡Ay, que me estoy curando yo! Muchas gracias Muy bien Vamos para allá ¿Venimos de aquí o...? ¿Venimos de aquí o...? ¿Venimos de aquí o por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¡Ay! ¿Qué se ha movido? No sé si detrás hay uno Pero no sé dónde ¡Oh, la escopeta buena! ¿Dónde está? ¡Corred! ¡Fuego! ¡Chute! ¡Puedo con todo! ¡Ole! He sido yo, eh He sido yo Ya, bueno Eso hay que verlo Eh, ¿me curas, porfa? ¡Ay! ¡Mosca! ¡Bueno! ¿Cómo he vuelto? ¿Cómo he podido perder toda la vida ya? Ya, me... Si me ves, hasta luego, Lucas ¡Estás caído! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Salvadme, cabrones! ¿Pero dónde te has caído? ¡Aquí! ¡Alejado! ¡Uy! ¡Pues mala! ¡Mala zona, iba a deciros! ¡Toma píldoras! ¡Vale! ¡Pero, toma! ¿No tienes? ¡Dame! ¡Dame, dame, dame! ¿No te vas a poder? ¡Es que ya tienes! ¡Es que tú ya tienes! Las píldoras te dan un poco de vida máxima ¡Uy! Aquí hay que correr, ¿eh? ¡Municiao! ¡Algo no anda bien! ¿En serio, Billy? ¿Tú crees? Que algo no anda bien ¿Tú crees, Billy? Vaya ¡Coge la bomba, Ángel! Pues ya tengo bombas Lo que pasa es que aquí van a venir O sea, aquí es para protegerse ¡Dale, interruptor! ¡Dale, dale, dale! ¡No hay luz! ¡Ay, no! ¡Pues Dios! ¿Dónde tengo que poner la gasolina? No, no hay que poner gasolina en ningún lado No, 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 no ¡Oh, qué asco! ¿En serio? Por aquí, Josema Hay que pasar por aquí ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Híjole puta! ¡Híjole puta! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, subí! ¡Entra por la puerta, Ángel! ¡Entra por la puerta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ánimo! Vale Ya estamos, ya estamos ¡No! ¡Pero, tío! ¡Le he cogido! ¡Le he cogido! ¡Le he cogido! ¡Le he cogido! Esta es la sala de... ¡Ah! ¡Que te calles, negro! ¿No hay curación? ¿En serio? ¡Vaya! Lo mismo, has cometido un error Tío, que no te he visto venir Que yo no sabía que estabas ahí ¡Jones! Es que... Madre mía, estoy viendo el directo Y estoy viendo a la Wish corriendo Ya, ya, ya En llamas, además Ángel Uy, perdón ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas hablar? Se llama Gas ¡Ahí va! ¡Josema! ¿Qué me has tirado al suelo? ¿Qué me quedaba cuatro de vida? Si me muero una vez más Me muero, eh De verdad No es por aquí No Si me muero una vez más se acaba Necesito unos arreglitos ¿Tenéis pastillas? Yo tengo pastillas ¿Tenéis pastillas, por favor? Dame pastillas Que este mendo me llega Para el Belén ¿Para el Belén? ¿Qué dices de Belén? A mí una vez Uno en Valencia Me pidió Y dice Oye, tío Tienes papel de albar Que necesito para el Belén Para el Belén Para el Belén Muy fan de ese hombre Para el Belén En eso estaba él pensando En el Belén Ay, vaya Tú lo del trabajo en equipo No ¿Qué? Lo digo porque estoy yendo yo solo Me están destrozando ¿A dónde tengo que ir? A ver Refugio en la Casa de Empeños Mira, a ver Refugio en la Casa de Empeños A la guía no es tú Que yo no veo un cagarro Que se me ha puesto la mirada gris Vale No es por ahí No, no es por aquí Que no sé Yo no sé dónde es Pero no era por ahí Voy ¿Cuál? Dios, no Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Bien Bien Socorro, 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 socorro Que no me puedo mover Muy bien Claro Y encima asustas a la witch Está ahí matado al menos, ¿no? No, no Me muero Hasta luego Venga Hasta luego, chicos Un placer Me morí Pero tenías balas de fuego Cierra la puerta Eso lo hago Pero no me deja Por tu madre No abras la puerta Hasta luego Tranquilo Yo te ayudo Y la otra también se va a morir ¿O qué? ¿Cierra la puerta? Josema Concierro en la puerta Toma Me lo hago mío Dios Soy el que más hace Mira eso Soy el que más hace Y el primero en morir Porque yo me tiro Mientras que vosotros Sois unos cagados No es que seamos unos cagados Solo que Que yendo al tonto de adelante Porque es que se me hagan el tonto Es que ni a Winnie Le has tocado Estoy aquí No te jodé Si que le ha tocado Pero el 347 Es la pesta Que le ha asustado Mira, sabía Si tenías hasta balas de fuego ¿Quiénes balas de fuego? Ah Vale Cuerpo a cuerpo No hay ningún arma Colegas Un botiquín Por favor Josema Dame el tuyo Que lo tengo yo Pero si tú estás bien Ya, bueno Pero mira mi vida Y mira la tuya No, pero que no me cures ahora En fin Da igual Da igual Sigamos Sigamos ¿Quieres dejar de quitarle vida A nuestros compañeros? Por favor Que luego vamos a Que luego vamos Que luego vamos a morir ¿Pero dónde le eches vais? ¿Eh? ¡Suelta las drogas! No Me va a comer estas también Ala ¿Por qué puedo? Because of yes Y la jeringuilla Que la habéis pasado por alto Madre mía Madre mía Madre mía, de verdad Oye Se estaba ardiendo Que me muero ya Mira Mira Aquí hay más vanas incendiarias ¿Dónde vas? Oh Un botiquín Maravilloso Maravilloso Okidoki No, okidoki no ¿Cómo que no? Me lo voy a quedar pasando solo El doki doki Me lo voy a quedar pasando solo Porque no vienes Pero porque no te quiero ¡Hijo de puta! ¡Ay vaya que penita! Se podía subir por la escalera Estoy arriba Es normal Hostia ¡Eh, eh, eh! Pero deja Madre mía Pero chaval Que te deja los intestinos colgando Que hay que salvar a la gente ¿A qué gente? Que habían pillado a Luis Bueno Luis La verdad es que últimamente ¡Ay Dios! Que asco Que asco das Cuando no eres compañero ¿Me quieres cubrir o hacer algo al menos Y no irte por tu cuenta? Lo estoy haciendo ¿Qué vas a hacer? Míralo Con toda su vida De verdad ¡Ay! Porque estoy arriba Cargándomelo Sigue Deja a los demás Es lo que Te enseña de Walking Dead Deja a puta mierda De serie Lo hablábamos Lo hablaba esta mañana con Luis Que ya es como Por favor acaba ya Y no acaba No quiere morir Por favor Que muera Ojalá esta fuera La última temporada Pero no Desde luego que no Bastante cansina Se me hace ya Juego de Tronos Hay que bajar Hay que bajar por aquí Muchas gracias Josema Gracias Madre mía Pero por favor Ya Yo ya me voy a la Yo voy a con una pistola Solo Voy Madre mía No Uf Vale Ya me puedo curar Ah Una acá Por fin No quiero usar el puto botiquín ¿Cómo te queda claro o no? Que Francis soy yo Imbécil Ah vale Bill No me dispares Bill Que no te he disparado Que por ahí no es Un normal Ah no Ah no No ahora tienes que volver a subir Hostia Pues verdad Me muero a chorros ¿Qué presión es esa? ¡Ay de verdad! ¿Qué presión es esa? Me muero a chorros Y ahora se muere Vaya Eres muy útil Josema Mira Ángel Espera Que no llego Espera Que voy Ya estoy Ah Ahora te gusta O no lo quieres O no lo quieres Siempre lo cojo yo Esto es curación Ya te la has cogido ¿Verdad? Corre Corre Cierra la puerta Ah no Que está ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¡Oh tío! Cierra la puerta Cierra la puerta Luis Por tu madre No la abras Que te entra en la sala Por detrás Agil ¡Oigo! Recarga ¡Quita de ahí! Le estoy hablando 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 de los robots ¡Vaya! Sería una pena ¿Eh? Que te pasara algo malo ¿A quién? A ti A mí Pero si yo ya estoy Ya en el quinto coño No tienes vergüenza ¡Joder! ¡Josema! Tío, peso muerto Es lo que nos han enseñado Los salvadores ¡Por aquí! Mira, aquí hay un Risfranco tirador Cogerlo si quieres No, yo llevo el lanzagranadas ¿Entonces? ¿De qué coño estoy diciendo? Pues si te interesa... Mira, 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 mira ¿En qué momento? Yo no puedo disparar a nadie ¡Charger! 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 Lo he dicho en su... Americano En su inglés americano Muy fuerte ¿Dónde? Creo que vienen por arriba Sí Están viniendo por arriba Gracias, me cago en tu puta madre ¡Ay, qué pena! Lanzagranadas de sus cosas Una de ellas es que Os voy a dar a todo el rato ¡Eh! ¡Ah, mira! Ahí está la chica esta ¿Te has bajado? ¡Hombre! Ahí me iba a quedar yo Con vosotros ¿Para dónde es? ¡Oí va la witch! ¡Ay, que me he perdido! ¡Olega! ¡Que no sé dónde estoy! No, yo lo quiero ser... No la... No la... ¡Uy, uy, uy! ¿Has visto cómo te ha mirado? ¡Esa perra está rabiosa! Que está afuera ¡Oye! ¡Yo no la he asustado! ¡Mentiroso! Eres un enfermo Eres un enfermo ¡Necesito ayuda! Eres un enfermo Decide el sexo Me ponen los cuernos Me ponen los cuernos Me ponen los cuernos Me ponen los cuernos Con el ordenador Madre, madre mía Esto es un infierno Con el teclado Y el ratón Pedazo Ah, perdona Yo no soy fan De esas señoras Pero tú Como buen anciano Que eres Pues tienes que serlo ¡Eso duele! ¿Por dónde eres? ¡Ah! ¡Ah, Ivo! ¡Me lo ha cogido de espaldas, chaval! ¡Venga, gracias! ¡Me cago en tu puta madre! Llego como 15 minutos tarde siempre A disparar ¡Munición! Es por aquí, creo, ¿eh? ¡Aquí hay un arma! ¡Alerta! ¡Ivo! ¡Ah! ¡Soy muy listos! Gracias Aquí hay un arma Gracias, te debo una buena ¡Uy, no! Por aquí, chicos Por aquí, chicos Vale, tranquilo Yo me ocupo No lo hagas Me lo he dicho Que no crees Bueno ¿Tú no crees en nada? ¡Atero de mierda! ¡Atero de mierda! Mira, esto es la superficie ¡Josema! ¡Ay, qué, 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 qué! ¿Qué te pares? Pero, a mí no me dispare Dispara al otro No, por cada tiro que tú le des Te voy a dar a ti ¿Por dónde vas? Si, no es por ahí Bien hecho Che, pues a ver ¿Dónde vas? ¡Un hunter fuera! ¡Guau! ¿Ha sido tan útil Este viaje que hemos hecho? ¿Quieres salir, por el amor de Dios? ¡Ah, eso voy, eso lo voy, eso lo voy! Pero, me cago en la virgen ¡Ay! ¡No! ¡Me cago en la puta de oro! ¡La madre que os parió a todos! ¡Hijos de puta! ¡Prefactos de mierda! ¡Hay que llegar al hospital! Ya estoy fuera ¡Uy! ¡Perdona usted! ¡Vaya! ¡Uno menos! ¡Todos dentro! ¡Hala! Bueno Digamos que Luis Ha tenido un final Pero si la única muerte real Que hay en Leford es la tuya La de Bill Bill es el único que se muere Bill es el único que se muere ¡Pollas! ¿Cuántas personas Están viendo ahora? Eh... Tres Una soy yo Otra eres tú Y otra es la guacha Vale Perfecto ¡No! ¡Uy! Todo muy... ¡Uy! ¿Qué más quieres? Ángel Traduce lo de la pared Para meterme en el lore un poco ¿Cuál? Ya, claro A eso voy a... John Estoy seguro Eh... He salido Y he viajado con buena gente Son también inmunes Vamos a encontrar el supermercado Y fortificarlo Nos esconderemos hasta que venga el ejército Te quiero Chocho Sara Saron Yo... No, pone XOXO Que es besos Eso es en realidad besos Porque es... Que... Kiss O sea, X Que es como... O sea, eso significa besos Pero siempre que lo leo Yo leo Chocho Porque me hace mucha gracia Y de hecho tengo una tarjetita de Marta Que me escribió eso Y lo leo Y me hace mucha gracia cuando lo leo Madre mía Porque en mi cabeza pone... No sé qué Chocho Y es gracioso ¿No te parece gracioso? No Pues a mí sí Pues a mí me importa Tres frases de cojones Ay, qué penica Vámonos Venga Cuida Ángel Tengo una inyección Yo también Yo siempre llevo una conmigo La mía es más grande Pero la mía tiene esta más cargada Hostia Yo faltaba Tú que eres el único Que siempre tiene un botiquín A pesar de que nunca lo necesita ¿Me puedes curar? Me estás disparando Lo sabes, ¿verdad? No Le estaba dando al otro Al zombie Una mierda Uy, mola Los médicos ¡Ay, no tienen pene! ¿Qué? Que hay uno Combate a hospital Y no tiene pene ¿Qué dices? Que hay un zombie sin pene ¿Y tú no sabes Que no tiene pene? Porque hay un zombie aquí Había un zombie Míralo, este ¿Ves este? Este ¿Ves este que está aquí? Pues lleva bata Y no tiene pene Lo mismo es un tío ¿Qué? Lo mismo es una tía, perdón No, es un tío Míralo O sea, caras de hombre Bueno, se ha podido operar Joder, vas a parar ¿Ahí? No, no, no puedo No, no, no No podemos No, no No, no, sí, sí, sí No puedo decirte nada Así que ¡Ahí va! Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto A todos A vosotros Nada, fuera Madre mía Chocho es besos y abrazos La X son besos Y las O son abrazos Pero para que a las escaleras En fin ¿Qué dice la colgada? Eso lo dice tu... Aguacha Tu esclava Esclava Es como ayer, ¿no? Sí, sí ¡Ah! No, 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 no Ayer cuando llamamos a la cama Esclava Esclava Eso duele Aguantas aquí Tardaré un segundo No, tío, prefiero el bate Toma En toda la boca Ah, vale Pastillas Joder, macho Ha fumado De hecho me has quitado la... Ahí, ¿no? Ahí ya tengo la jeriquilla ¡No te la jeriquilla! ¡Eh! Otro seguidor Pues yo no veo nada, tío Pero porque no se... Mira 39 killers Se han unido a nosotros En cuerpo y alma Muchas gracias 39 killers Este me suena A ver Es un nombre un poco genérico No sé yo qué decirte Que te suene o no Pero bueno Lo agradecemos ¡Hostia! ¡Salvadme! 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 ¡Mira! ¡Mira qué cosa! Solo tiene 150 Pero... Como mola ¿El qué? ¿Qué cosa tiene? Este arma ¿Dónde está? La que llevo Ah, no hay más No, solo había una De hecho es especial O sea, es como... ¡Cuidado con dónde apuntas! Es como la motosierra O el lanzagranadas Es especial Una vez sacada la munición No se puede recargar ¡Salad ahí! ¡Salad ahí! ¿Quieres adrenalina? Porque el juego Me lo está recordando Todo el rato Puedes darle tu adrenalina A Josema Pero no le voy a dar No, perdona Porque eso es mío ¿Vas a parar o qué? Es mi adrenalina, colega Es mi droga Y lo voy a ver Es mi droga Y me la sniffo Cuando quiera ¿Esto qué es? Ah, así es como Empezó la infección Mira, claro Le arrancaron el dedo No tiene dedo La cara La cara que tiene Bill La cara que tiene Bill Ahora mismo es de pobre viejo No sé qué me están diciendo En plan En plan No, la cara La cara que tenía Bill En este momento Uy, estamos volviendo Por donde es No es Estoy viendo Estoy viendo el directo Y la estoy viendo ahora mismo La cara de Bill La cara de Bill Es como muy triste Da como penica Este hombre ¿Por donde es? Eh, aquí es Unicción Gracias, chicos Por favor Venid Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay! Quítamelo Uy, mierda ¡Ay! Se me ha acabado la... Se me ha acabado la... ¿Dónde hay armas? ¡Armas! Que no tengo armas Que voy con una palanca Y mucha buena fe Ah, aquí hay Bueno, hemos perdido a Luis, eh Bueno Lo está protegiendo muy bien ¡Vaya! ¡Vaya qué pena! ¡Ay! Mierda Venga, chicos ¡Corred! ¿Pero qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! No nos deja No nos deja Tenemos que salvarle Tenemos que salvarle ¡Ayuda! ¡Pero qué coño! Estás hecha una mierda ¡Ayuda! ¡Pero creo que puedo ponerte en pie Para seguir a... ¡Gracias! ¡Me siento fatal! ¡Joder! ¡Pá, que los ayuda! Porque... Cuanto... Porque... Por poco que útiles que sean Algo son ¡Vuelen mucho! De acuerdo Al tajo ¡Me cago en mis! ¡Me cago en mis! ¡Me cago en mis! ¡Me cago en mis! Es que no acaba el nivel ¿Sabes? ¡Josema! No los mates Te lo digo en serio No los mates Porque no acaba el nivel Sí, sí Es verdad Tienes razón Que nos sirven de carnaza Sí Es que todavía no ha acabado el nivel Pues... A que le veis otro balazo Y veras como duele más todavía No, no Ya se ve que no ¿Preparados? ¿Estás bien, Ángel? ¿Quieres que hablemos entonces? ¿Yo? Claro Yo... 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 Estoy bien Uy, ¿qué pasa? Joder, Luis, por favor Tanto no será Ay, Dios, ya me acuerdo de esta misión Ah, sí? Pues si no la hemos hecho nunca No, contigo no Pero yo juego otras veces Tengo más amigos aparte que tú No como... ¿A quién engañas? ¿Con quién has jugado? ¿Con Colco? Sí No será con la guacha Porque no le compras juegos Vaya 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 Pensaba que lo había matado antes Bueno, pues entonces Ah, estáis los tres en la mierda Bueno, voy a salvar primero a Luis Y luego... Y luego... Y luego... Y luego irás hoy Y luego vas hoy Y luego vas tú Bueno, a ti te libera Luis ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que se me ha minimizado el juego! ¡Ay! ¡Ay, qué pena! No, ya está, ya está ¡Que me has matado! Yo a ti, no ¡Ay! Ojo, ojo que hay un... Ya está Madre mía Estoy aquí callándomelo como una puta Pero vamos ¡Buah! Eh... Va, chicos Venga Pues muérete ya Pero deja de quejarte ¡Ay! ¡Qué penita me ha dado, ¿no? Ha sido como muy lastimero esto ¡Párate! ¡Josema! ¡Párate! ¡Me quiero pasar este nivel! Y aprovecha que tú estás curado a tope Yo voy delante ¡Quita! De hecho ¿Sabes que hubiera sido muy útil? La bomba que has pasado de usar Podríamos haber tirado ahí Pero no No Tú todo lo que sea Ser Eficiente No va contigo Gracias Vámonos ¡Ay! Vaya Se ha muerto Se ha muerto y yo me he llevado su arma Hombre, pero la verdad es que la escopeta ¡Oh! ¡Había un botiquín! ¡Nadie! ¡Ay! Luis también ha muerto Tú has matado a Luis, ¿verdad? Y a la otra también ¿No te crees que no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pocas ganas das de jugar contigo! Cuando haces eso Tío, que necesitaba armas Y ellos tenían dos armas Pues si yo acababa de soltar una Nos van a matar, lo sabes, ¿no? Escúchame Vamos a ser mucho más Cuidadosos Vamos a ir mucho más despacio Porque ahora somos Solo somos dos Es que Joder, me cago en ti Qué ganas de hacerlo difícil Y Ángel, pero es lo bien que te lo pasas ¡No! Como nos toca repetirlo todo Me cago en todo Vaya, qué repetición más horrible ¿Dónde es? Que además Una bomba casera Que además tú estás en la mierda Ya, a ver, chaval ¿Dónde es? Que no lo sé ¡Ay! Por aquí, Ángel Por aquí, por aquí Ponía que era para arriba Oh, ya está Vale Gracias No cierres aún No cierres aún Cúrate Ahí, tarde Pero qué asco ¿Ves? Es que yo soy el puto amo, chaval Bueno Mierda de Luis Mierda de Sobi Mierda de todo Y es que me cago en la puta Mierda Voy a poner esto aquí Para quitarme de encima Porque es un peñazo Tenéis ahí balas explosivas No se os olvidéis bien Me va la bomba casera Que tenéis ahí balas explosivas Digo ¡Hijo de puta! Dame el botiquín Que no me he curado Toma ¡Ay, qué penica! No te muevas Que te curo Va, es la hora Nos hemos... ¡Dejete de meter prisa! Por si acaso No vengáis, eh Vale Madre mía No, no está Que se ha quedado colgando ¿Quién? Ah, ya lo he visto ¡Recarga! Ay, fumamos todos en realidad Sí, sí, sí Mira en las habitaciones A ver si hay... Oye, ya chicos Por favor No hace falta toser tanto Mira en las habitaciones A ver si hay cosas Sí, 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 sí Cobarde eres Me lo pido Eh, ya está Una bala y un muerto Una bala y un muerto Podrías encender la luz, ¿no? No hay luz Este edificio no tiene electricidad Mira cómo soma ese Tío En realidad ¿Tú te imaginas En este frenético Dispararle a tu compañero? Eso sí que sería poca broma O sea, si fuera realista el juego Le metieras un tiro Bueno, lo siento Te he matado Por aquí, por aquí ¡No, no, 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 no! Pero no tenéis la puntería La misma que has tenido tú Camasado antes ¿Por dónde? ¿Cómo subimos? Ah, vale Una motherfucking escalera ¿Has dejado tú de ver el directo O es la guacha a la que se ha ido? Pues si hemos perdido la guacha Ya es muy triste Yo he dejado de verlo Bueno, creo que se me apaga el móvil Sí, se me apaga el móvil ¡Ay! Ahora solo hay una persona viéndonos Que soy yo Vaya Vaya Bueno Hemos tenido este momento Ya Venga Vas como muy valiente tú O sea No tienes punto medio Vas como muy valiente O muy cobarde Voy valiente cuando no tengo munición Manda cojones Esa es la cosa, ¿eh? Oh, mierda Hay que aguantar Oh, la tengo ¡Que vienen! ¡Yes! ¡Cómo mola! ¿Qué es de las que giran? Yo aviso Este nivel nunca me lo llega a pasar A ver, si hay que bajar la dificultad La bajamos, pero Vamos, yo diría que lo conseguiremos, ¿no? Yo creo que mientras no mates a ninguno de los otros dos Ni a Zowie, ni a... Ni al otro Uff, ya estás pidiendo demasiado Eh, gracias, tío ¿Ya está? Solo hay que aguantar, ¿no? No, 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 no Pero bueno, es que este arma está rotísima Esta metralladora Ay, pero gilipollas de los cojones ¿Qué? Hay que avisar la radio Pero si ya le ha avisado No He llamado al helicóptero Bueno Ya os protejo ¡Que vienen! Ya están Claro, que si no vienen ¿Qué has hecho? Está controlado esto ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Ha ido cerca eso, eh A la derecha A la izquierda, perdón Lo tengo Está fuera Uno menos Eh, splitter a la derecha Hija de puta ¿Cómo escupe tan lejos, tío? Tienen mucho rango el splitter ¿Puedes darle? A la izquierda No, 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 no Vale ¡Ostras! ¿Dónde está el grande? No, grande no Aún no ha llegado Pero ha sido el hunter ¡Míralo! ¿Darri, lo ha avisado? Sí, sí Lo ha matado Luis ¿Dónde está? No, que de grande aún no ha venido ¡Está aquí! ¡A la derecha! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Hostia! ¡Oh, y va! ¡Me ha mandado un T! Eh, no puedo salir Josema Te vas a reír No puedo salir Ah, no, sí, sí que puedo Pensaba que me había mandado fuera del mapa ¡Ayuda! ¡Ayuda! Eh, ¿eres tú el que te ha caído? Vale, voy Sí Nah, llega antes La chica ¡Hostia! Necesito llegar a la A la A la metralladora Pues llega por tu madre ya Ya estoy, ya estoy ¡No, no, no, no! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Josema! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy a disparar! ¿De dónde ha sacado el lanzapipos? ¡Ah, qué mola, eh! No, por aquí está útil ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la! ¡Ah! Está aquí la tipa esta Va un charger para ahí ¿Dónde? Arriba, arriba Va a subir, va a subir Está subiendo ¿Por qué lado? Ahí está Por detrás suyo ¡Ayuda! Ahí hay un botiquín Vale, para mí Lo veo, lo veo, lo veo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Dane un segundo, por favor ¡Hostia! ¿Pero dónde estás? En el otro lado En el otro lado En el otro lado, tía Es que cuanto más gente esté junta Más... No, ya, 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 ya Si no me parece mal Yo qué sé Me caí, mierda Me caí Vale, 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 vale Podemos, podemos, podemos Salva, salva a Luis ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! Te salvé ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¿El gordo? ¿Ya está? ¿Dónde está? No lo veo ¡Ahí! No le puedo llegar a dar ¡Se sale del rango! ¡Me cago en! Aparta, aparta, aparta ¡Que disparo! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Ya se han muerto ¿Ya? ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde estaba la H? En el otro lado En el otro lado Vale, eh... Venga, va, yo os cubro ¡Corred! Va, Ángel, que puedes, que puedes, que puedes No, sí, sí, sí Si llegar llego Pero era para que lleguéis vosotros Que al menos hubiera uno Si hubiera asegurado Pero nada, da igual Llegamos, llegamos No viene tanta gente ¡Oh, tío, tanque! ¡Subí al helicóptero! Es que falta soy Que va a venir el tanque Vale, ya está ¡Míralo! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Ah, chico! ¡Que como te coja, te destrozo! ¡Vas a un pájaro! Le partimos por la mitad con las apas Como en Wolfenstein Ya, esto... A ver No puede un lanzapepos con el bicho Va a poder las apas del helicóptero Un helicóptero muy fuerte Sí Con lanzapepos en cada aspa No te jode Un helicóptero con granadas En vez de aspas ¿Tú te imaginas? Ah, al final ha muerto Luis Sí, lo he matado yo Misericordia, ¿no? Sí, lo he visto ya muy ahí Y digo yo ¡Uf! Ya está ¡Qué triste! Eh... 0 horas 56 minutos Bueno, nos da para hacer otro Venga, va A ver... Podemos con otro Momento Eh... Campaña... ¡Jesúsito de mi vida! ¡Joder, macho! Nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5 campañas Vamos a hacer ahora Terapia de choque ¿Te parece bien? Venga, vamos allá Nos quedan 5 y por fin Terminaremos Left 4 Dead 2 Y podremos dedicarnos A otros juegos De Grey's Land Lo mismo, pero En una isla Ya, ahí hay Grey's Toria O sea, tendremos que ponernos A hacer misiones E historias y esas cosas ¿Te imaginas que el Grey's Land En realidad no tiene cooperativo? Vaya Tienes, creo que toca caminar Puta mierda de helicóptero, ¿no? La próxima vez que alguien se ofrezca llevaros No le disparéis ¡Que era un zombie, Francis! ¿Qué? ¿Qué era un zombie, Francis? Ay, espera Que se me va a apagar el móvil Que quiero ver... Mira, ¿ves? Este era el piloto Está aquí ¡Eh, zombie! Ahí tienes al piloto Por si quieres volver a dispararle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que era un zombie, Francis! ¡Ja, ja, ja! Dice lo mismo Hostia, que fan ¡Recarga! Venga, vámonos Venga ¿Qué haces? Nada, nada, nada Coño, nada ¿Qué tú no quieres saber? Es que no estás haciendo nada Es que no estás haciendo nada ¿Ya me habéis quitado los...? Venga, va Ok ¡Ánimo! Se ve que el chaval ese que había entrado antes saludando Es un amigo mío Es un chavilla ¡Recarga! Ah, muy bien ¿Qué has hecho? Ha flipado, ¿eh? ¡Recarga! ¡Recarga! Te estoy viendo las intenciones ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Papá! ¡No, no, no, no! ¡Eeeeh! Gracias ¡Recarga! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El camión está bloqueando el callejón Se suponía que tendría que haber protegido a ese hombre ¿Por aquí? Quizás haya algo en este almacén Eh, ahí hay babas de boomer ¿Podéis cogerla? Sí, ya la tengo ¿Dónde está la perra? No va a funcionar O sea, en teoría funciona Pero va a ser peor Sí, porque la voy a despertar igualmente, ¿verdad? ¡Hostia! ¡No la había visto! ¡Mentira! ¡Yo no la he asustado! ¡Qué mentirosa! Vaya mentira Más fuerte Yo no la he... Yo no la he asustado Dejeme ¡Esto no parece correcto! ¡¿No parece correcto?! ¡¡Recargando! ¡Poom! 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 ¡Chasima! ¡Chasima! ¿Qué? ¡Recarga! ¿Qué? No te has dado cuenta Por ahí no es, justo normal De ser típico personaje de dibujos animados Que le pasan cosas malas pero se escapa Y no se entera Y sin inmutarme O sea, es que hay un tío que se pasó El Left 4 Dead, o sea, en nivel experto Un nivel complicado Creo que el primer nivel de todos, el de la gasolina Gastando una sola bala ¿Cómo? Y solo la usa para romper un cristal Que de otra forma le hubieran matado O sea, el tío solo dispara una bala Uy, perdón Uy, que petardeo más raro Ay, ay, ay ¿Cómo corres? Como una perra en celo Es que no esperas a nadie, chaval Que no me dispares Que no puedes dispararme Que le estaba pegando a un zombie que te perseguía Sí, sí Está en el directo, míralo Como para fiarme de tus putos directos No son los mismos que los míos, a veces A veces, siempre Ni que tú tuvieras otro canal ¿Tienes otro canal? Me has mentido Tengo que confesártelo, Ángel Brian sí que tiene otro Los directos que resube al canal No son en el nuestro O sea, no los hace en nuestro canal de Twitch Venga, va Yo llevo a la motosierra ¿Por dónde? Por la lengua Podemos subir por la lengua Qué obús Qué obús Ah, prepara ¡Hostia! ¡Eh! Otra de estas Me encanta Déjame, déjame jugar con ella Déjame jugar con ella ¡No! Es mía Déjame jugar De hecho, es que no es Creo que esto no vale para nada O sea, que hay que avanzar ¿Queréis venir? Usema, ven Que no es por ahí Que hay que avanzar Esto debería aguantar hasta que estemos a sal Espera, espera Ahí, ahí Cúrame, negro No debería Si le hacías pensarse Si le hacías pensarse En aparte de dominar el mundo No te curarían Uh, caja de balas explosivas Ahora seguro ¡Ay! ¡Droga! ¡Arcel! ¿Dónde? ¡Dámela! ¡Uy, uy, uy! Es que me he caído Hay que caerse, ¿no? Sí, salta ¡Ay, buah! Los, los, los tobillitos Ahí va, si no es por aquí Bien, entonces hay que bajar Los tobillitos Me he hecho, me he hecho pupeta La te da y te queda Oye, Cel no ha donado Maldito Cel Pero, ¿dónde era, entonces? ¡Munición! Ah, que hay que seguir por el puente Joder, qué mala suerte Eh, Josema, cúrame A ti te voy a curar yo los cojones Cúrame Ah, mira, el distribuidador De hecho, cúrame Y déjame llevar a mí el distribuidador O sea, lleva tú el distribuidador ¿Por qué? Si siempre acababas tú muerto Antes que yo Pues precisamente por eso No tiene mucho sentido Que yo lleve un distribuidador ¿Lo has pensado? De verdad, ¿dónde estás? Ven aquí, que te voy a curar Que el distribuidador Lo tiene que llevar otro Yo no me puedo curar Sana a mí mismo Ay, que me estoy curando a mí, coño Apenas lleva jugando a este juego Mucho tiempo Sálvame, sálvame Ah, vale No es por aquí Es por aquí, Ángel Claro, que es por ahí No, 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 no Por aquí, no puede ser Es por aquí, es por aquí O sea, se puede bajar por aquí Pero es por aquí ¡Hasta la próxima! ¡No, Matrix Shot! ¡Noni! Ahora, vámonos La K Este mola ¡Cerra la puerta! Mira, ya venía uno Todo motivado Mira, ya venía a entrar, ¿no? Sí, sí Me ha venido corriendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pieter! La anguila La armada sigue En el otro lado del río Esperando a que Terminemos Lo del camión No sé qué Harry 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 Potter ¿Era esto? Ceda Ceda blows ¿Qué es Ceda blows? Ceda blow Ceda blows No sé lo que es Hostia Josema ¿Puedes parar? Que va, en serio Que no mates a la gente No, claro Si se quejan Es porque les pegan Ven Ven aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno, diría que pudieras contar Antes del final de la partida Cuántos son mis matas En plan, como un numerito Y te lo pones Pero al final Te la quité de delante Cargándote la boca Estroncho ¿Qué es eso? ¿Qué es un estroncho? Con puta madre Eso es ¡Hala! No sé lo que Lo que pretendías Pero no te ha salido bien No Pero cierra la puerta Que se los cambian a ellos Es que si vienen en fila Es que han venido en fila Que tenga que venir yo Manda huevos Quiero desarmar y ya no es seguro Aquí hay una caja de balas explosivas ¿Dónde? La he cogido Porque tú Parece Parece que no ven más allá de tus narices Mira, de hecho aquí hay un desfibrilador Cógelo, Joséma Bueno, tengo un botiquín Ay, pues cúrame y cógelo ¿Me estás robando por culo? Bueno, pues venid aquí Y coger las balas explosivas ¿Suis más ineficientes? Nada, pues solo yo coge las balas explosivas ¿Quieres parar? Ahora mis balas explotan Y las tuyas no ¿Cómo te quedas? ¿Mis balas explotan? ¿Las tuyas no? ¿Cómo te quedas? Ay, vaya que bien vendrían balas explosivas Hostia, coche, chaval ¿Qué pasa con tus putas balas explosivas? No has podido hacer mucho, eh Le he tirado tres en la boca Por eso lo habéis matado tan rápido Sí, claro Bien hecho Hostia Qué exagerado eres, niño ¿Ha cogido el boomer? Sí A veces me ha calado la garganta Sin necesidad de querer significar nada Porque me pica Madre mía Te he protegido Hostia ¡Vaya! Madre mía Pero mira, ve Que me está sujetando mientras Eh, vaya Que bien nos viene la ayuda de los demás Pero te quieres callar la puta boca ya No Quiero que aprendas el valor de Oye, por favor Protegedme Oye 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 ¿Qué? ¿Que no me dejéis solo? La culpa es tuya De que tenga tan poca vida Ya, claro Si tienes un botiquín Uy, es verdad Ah, vale Llevo el defibir Defibir No, por favor Otra vez No No, déjame meterle el boomer en la boca Si la... ¿Dónde está? No lo sé Por ahí no, por ahí No es por aquí No es por aquí, eh Estamos volviendo ¿Seguro? Vaya No Vaya Si, si, si Si, si Estamos volviendo Está aquí De hecho es Gracias Que bien viene la ayuda de los demás De hecho Mírala, está aquí ¿Le meto? ¿Le meto con la baba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí de delante ¿Le meto con la baba? Tú dale con la baba Pero tenéis que prepararos para dispararle No, es que no hay nadie Si, si, si Es que no hay nadie alrededor No sirve de nada Meterle con la baba ¡Tírala! ¡Tírasela! Que no merece la pena Porque no hay nadie alrededor Para eso le metemos escopetazos Y ya está Ya está Madre mía De la que estás libre De la que te hemos... Ahora quizás Qué rápido ha muerto, ¿no? Uy Esa Esa Juro que esa no ha sido aposta Hostia ¡Joder! Agarrado Agarrado a Luis ¿En serio? ¿Puente estaba en el suelo? Gracias, tío Pobrecito Muy gracioso Puedes dar pílulas analgésicas a Luis Podría Quería usarlo ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que yo? No, para llevármelo a por la gente Yo lo uso contra zombies Vaya Que va a usarlo contra gente Yo creo que fue O sea, fue eso que ha dicho No sé el origen de la infección Pero a lo mejor sí que es algo en plan ¿En plan qué? Lo de... A lo mejor fue un virus Que soltaron los de salvar al planeta Es por encima del camión ¿Un virus de qué? De reciclaje Baja El mensaje del juego es que no recicles ¿Por qué? Porque nos convertimos en zombies No lo entiendo Me estoy perdiendo Ya Tú nunca has sido muy listo La verdad es que no Guardadme un momento Gracias Para una cosa que tenéis que hacer Con esta voy bien Aquí hay más granada Aquí hay más bombas, eh Si queréis ¿Cómo se sube el camión? No sé Se puede siquiera Sí Coño ¿Hay cosas Subidas en el camión? No lo sé Cosas como qué Ah Punición Armas No sé Voy a darle la vuelta A lo mejor es lo que estamos haciendo nosotros Es que no sé lo que estamos encendiendo No sé si hay que quedarse aquí o moverse a algún lado Mierda Pues un zombie ha subido No sé cómo lo ha hecho Otro desfibrillador Cierra la puerta Cierra la puerta Ay, casi le doy Había una bomba ahí Vale Vale Vale, 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 vale Alguien sabe que estamos activando Alguien Como Sí, las sillas te van a responder mucho Te digo a ti No Uy, que viene el gordo No, gordo, pero Pero viene el gordo Ya, ya Está aquí abajo What? No, 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 no Eh, eh Ah, vale Salí de ahí Bueno, no ha sido muy útil Anda, que veo un cañón Pues me lo he cargado Joder Que parece que lo que estamos bajando es esto Pues no sé para qué Coño, para subir Es un puto furgon blindado Para qué cojones esperas que sea un puto furgon blindado También, verdad Que tampoco tiene mucho misterio, eh Pero a lo mejor pensaba que era para subir a algún lado o algo así Eh, protegedme Tengo lanzado El, el, yo disparo Me lo posee con una mano Y con la otra me hago una paja Uy, se me ha calentado ¿La paja o la mano? La Ambas manos Vaya Pues alguien tiene que ir a A darle A la corriente Y tienes que ser tú Que no puede ser uno de estos colgados No, los colgados no van Pero si me protegéis Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Protegedme un poco al menos, porfa Esto es como muy difícil, ¿no? Que no puedo Madre mía Vámonos Puedo revivir a Luis ¿Dónde está su cadáver? Josema, ¿dónde está el cadáver de Luis? ¿Y me lo dices a mí? No sé ¿Tú lo has visto morir? ¿Dónde está? No lo he visto, no lo he visto Aquí está ¡No, no, no, no! ¡Por favor, Josema, 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 Josema! ¡Por favor! Protegedme Que lo revivo Espera, espera, espera Que lo revivo Que lo revivo Que lo revivo Ya está La ametralladora Corre Vamos dentro Vamos dentro Vamos dentro Que viene Que viene Colgados Hostia Bueno, vamos dentro Vamos dentro Vete por este lado Vete por este lado Por este lado Por el lado de Fowdy Hijo de puta Quema horca Quema horca Socorro Socorro Voy, 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 voy Voy todo lo rápido que puedo Dispara, dispara, dispara Mierda, lo siento Voy Corre Corre, 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 corre Josema, Josema Métete, por favor Métete en el furgón Dios Yo conduzco Yo conduzco Me dio a ser el furgón Por el amor de Dios Dios Nos curé Pero ¿Pero qué pasa? Dios Es que no se había metido Oh, tú Ay, qué miedo Tío Estoy peor que tu careto Me encanta Ala Pues ya van dos Hemos sobrevivido todo esta vez ¿Cuántos quedan? Cuatro ¿Hacemos uno más? ¿Uno más? Hombre, ahora hay siete Ahora hay siete personas Viendo el directo Ahora es el momento ¿Hay siete personas Viendo el directo? Justo ahora A ver, mientras no se vayan Venga, va Voy a preguntar en los comentarios ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otro o no? Si Te van a responder todos Los cojones Pues si no No, no, no Pues si no responden No lo hacemos ¿Qué queréis? ¿Queréis otra ¿Queréis otra campaña o no? Ángel Que no te van a contestar Y no puede contestar La novia de Josema Tiene que ser otra persona ¿Queréis otra campaña o no? Es que ella tampoco está Pues, bueno Son mejores Esas personas son otras Venga, chicos ¿Queréis otra campaña o no? Lo que vosotros digáis Por cada cinco euros de donación Otra campaña Hasta las cuatro de la mañana jugando Mierda, ahora hay cuatro Se van yendo Eh, pues 39 kilos dice que sí Venga, otra persona que diga que sí Jugamos ¿Quién coño es 39 kilos? Digo sin saberlo ¿Un señor? ¿Muy simpático? Venga, va, otra persona Venga Mierda, ahora hay tres Mierda Lo tuyo no es mantener Lo tuyo no es mantener La audiencia, eh Oye Tenéis Alguien Yo si no le dais así Yo me cierro el directo Lo siento 39 killer Habla con tus amigos Y diles que entren Y que digan que sí O sea, que entren Que digan que sí Y que se salgan José Madrid Entra tú Di que sí Y salte Yo no le voy a Yo No Nos falta otra persona Hasta que otra persona No diga que sí No jugamos Venga, otra persona Venga Venga Venga, tímidos Vamos a ver A la fuerza Si hay cuatro personas Viéndonos Que te calles Que te calles Que me rayas Yo no le voy a dar Hasta que haya Ahora hay cinco personas Madre mía Por favor Que alguien diga sí No seguimos jugando Hasta que alguien diga sí En diez minutos Se acaba el directo Que te calles Que tú no vales A ver, espérate Voy a hacer una cosa Tiene que ser otra persona Te vas a crear otra cuenta Tiene que ser otra persona Cuatro personas Madre mía Llego Si alguien nos dice sí Y nos jugamos Venga, chicos Que no nos comemos a nadie Necesitamos a una persona más O si no, no hay campaña La voy a ir poniendo Porque confío en vosotros Toque de difuntos Madre mía Hay campaña más divertida ¿Eh? Como nos gustaría jugar Tres personas Eh... No Esto no furula Ay, yo estoy cansado ya Va, coño Sí, hostia puta ¿Qué? Que sigas, coño Te cojo y te gasto Que estoy cansado Dale a jugar Pero nadie ha dicho sí Yo Tú no vales Lo he dicho yo Yo sí que valgo Y Cel no No nos ha ayudado Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué te pasa? Que Cel no nos ha ayudado Ya, pero digo ¿Qué te pasa en la puta? Con sus dineros Verás Es que ha pasado ahora con el... Se ha quedado sin gaso, 3 pavos me ha puesto Se ha hecho contra un árbol ¿Dónde está? Es que no está, hemos aparecido en la nada A ver si este no va a ser A ver, yo estoy siguiendo el orden O sea, no es cronológico, eso te lo doy a Si fuera cronológico, la muerte de Bill no hubiera sido el primer episodio que jugamos de esto ¡Narii! ¡Sarten! Tú lo que quieres es quitárteles por death 2 cuanto antes, eh ¡Recarga! Por donde bajamos Por ahí no, Ángel ¿Como que no? Sí, también Claro, pues sí, hijo Aquí hay luz Y aquí hay unas escaleras Qué asco, hijo de la gran puta ¿Qué te ha pasado? Me metí a un gordo de los huevos de esos Putos gordos Ya ves ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Atención! Te persigue uno Yo lo que tengo ganas es al Dying Light Porque me lo pasé ya hace tiempo y me gustaría volver a jugarlo Yo quiero jugar al Dying Light nunca he jugado Pues cómpratelo Tengo que hacer cuando me... Cuando me compre el ordenador nuevo Y eso será... No lo sé Venga, pasa Venga, pasa Vaya, ahora no puedes ¿Como que no? Mira Con los cojones, mira Mírame Mírame, que te voy a meter el machete por el... Coge la Obama de Boomer que aquí hay Es que me ha recordado porque en el Dying Light hay túneles Y son como el lugar más peligroso del mundo En realidad Al principio eres muy débil Pero al final del Dying Light Te das cuenta de que puedes huir de absolutamente cualquier situación Los tíos más tochos, los enemigos más duros Puedes correr de ellos perfectamente Osea, no te van a pillar Te gustara Aunque la historia es un poco rara porque si somos dos no tiene como menos sentido O lo mismo si, yo que sé No, es que no cambia, es exactamente lo mismo, entonces tiene un poco menos de sentido Porque hablan de ti en primera persona, osea, hablan de ti como si fueras una persona pero sois dos Vale, pues entonces digamos que yo soy el protagonista y tú eres el... Depende, quién va a grabar Oye, me harías un gran favor si grabaras tú, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así son vídeos que no tengo yo que ocuparme de... De subir, de tener, ocupando espacio en mi ordenador Vale Osea, graba tú, graba conmigo, si no quieres grabar solo no grabes solo, pero graba tú Uy, el smoker Mira, ya hemos llegado, jope que rápido, ¿no? Moved el culo hasta aquí Moved ese culo Luis Hay que cerrar Eh, toma esto Vale, ya está Se ha ido todo el mundo, eh, del directo Madre mía No, no les ha gustado que pida, que pida frases Se le he pedido un sí Uf 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 Ay Use el botiquín, hijo Es que nos han dado como... Esto ha estado como muy cerca, ¿no? A lo mejor esta es de las primeras campañas de todas Uy, me está curando el negro No, pero si hay botiquines para todo de sobra Que digo que... Que a lo mejor esta es de las primeras campañas, porque es como muy fácil El orden cronológico está en... Está en internet, pero no... Osea, no lo mire Recarga Coño, porque ya no ¿Para qué? Pues si ya no... Ya lo hicimos mal Si hubiéramos querido hacer orden cronológico, hubiéramos empezado con este Left 4 Dead Y luego hubiéramos pasado al 2 Uh, me gusta Madre mía, te ha llamado viejo, eh Yo lo reventaba, Luis Ya, ya, ya No, vaya, vaya No he pensado bien mi frase Lo de yo lo reventaba No lo he pensado bien ¿Estás seguro de que las... Los sitios de Marta Contigo y otro hombre ¿No son ciertos? ¿Eh? ¿No son qué? ¿No son ciertos? No sé ¿Con qué hombre te... ¿Con qué hombre Messi peas tú? ¿Por aquí? Yo con ninguno Yo con Pablo, obviamente Pero eso es que lo potenciáis Es porque es mi marido Pues ya está Muy bien Eres muy lista, chico ¿Hay algo que estés activando o algo? Tío ¿Qué estamos haciendo? Eh, buen plan Ha funcionado Oye, esto lo pasamos A mí no me mientas Ya podemos, vámonos ¡Vamos! Botiquines ¿Qué es? En realidad si hay spildoras Que cutre ¡Chute! ¡Nani! No se puede abrir esto Vale, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí ¡Nooo! ¡Ayúdanme! ¿Tú sabes lo que va a detrás tuya? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo he visto! ¡Uy! Y los he matado a los dos ¡Hola! ¡Hola, caracola! No me digas lo que tengo que hacer Aquí hay una escalera ¡Uh! ¿Debe estar la witch? ¿Preparados chicos? ¡Shh! ¡Es una! ¡Es una! ¿Estás enfermo? ¿Qué cojones te pasa a la puta cabeza? Le he hecho catapum Oye, si estamos pasándonos esta Esta no la tenemos que pasar bien Además, si es de las más fáciles Se supone ¿Qué más dará? ¡Somos hermanos de recarga! ¡Somos hermanos de recarga! ¡Hija de puta! ¡Mira! ¿Está para el concurso de los tíos estos que se ponen a lanzar huesos de aceituna? ¿Qué? Tío, ¿los tíos que se ponen a lanzar huesos de aceituna ¿No has visto el concurso de esos? No, no amigo, ¿no? No sé, no sé, no sé yo qué competiciones sigues tú de normal, pero no, yo no he visto eso en mi vida Tío, Light 2.0 petanca, ¿tampoco lo sigues? No sé A ver A ver Que Twitch Que Twitch ahora streamea muchas cosas Pero... Pero... Me parece que eso no Pero petanca Claro tío, petanca Como lo oyes Madre mía Se ponen los abuelos ahí a darle con las bolas Se cogen todos de las bolas y mira ¡Uy! Me ha dado unas píndoras ¿Cómo sabe Zoe lo que me va? Vámonos ¡Ahhh! ¡Recarga! 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 Yo subo ¡Que el francoteador soy yo! ¡Quita de ahí! Yo soy el noscope, sniper Esto vale para algo Baja Me han dicho que tienes que bajar, Ángel No, 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 no Yo quiero ser el noscope, sniper Tú vete ¿Te quieres quedar aquí? Sí Vale De hecho, no te siguen a ti Se quedan conmigo Porque Porque me quieren Te estoy viendo Y no ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que penica! Te va para allá, hombre Yo me quedo aquí ¡Boom! Te has quedado, ¿no? ¿Has visto el trickshot? Muchas gracias, ahora vete ¡Ánimo, Josema! ¡Josema! 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 No vayas ahí que ahí no te veo ¡Hostia! ¡Qué bueno soy! ¿Aquí? Ahí te veo, ahí te veo ¿Pero hay alguien o...? ¿Le meto un pájaro? No hay nadie Vamos para allá No, no, sigue, sigue, sigue Quieto, quieto Yo no veo a nadie Es que como te cojan Como te cojan yo aquí y esa Y no te puedo salvar, eh Quédate fuera ¡Shh! Es una witch Fuera luces ¡Lo veo! ¡Mi abuela virgen! ¿Has visto? ¡Ay! 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 ¡Lo veo! Venga, va, voy para allá ¡Eh! ¿Pero has visto? He matado como tres o cuatro ¡Cuatro! Estás como muy en peligro, ¿no? No, no, no creas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hola! En el baño En el baño, ahí encerrado ¿Por dónde es? Ah, por aquí Yo creo que si le damos a la witch desde aquí Aquí arriba no puede a por nosotros No, aquí abajo sí ¿Pero dónde está? ¡Recarga! Que no lo sé, por ahí andará Está entre los árboles, creo Hay un gordo, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Corred! ¡Oy, vos, que está lejísimos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! Da un momento, que te voy a curarme Vale, vámonos A ver, hay una pistola, tampoco te vengas arriba ¡Píldoras! ¿Cómo estás? ¡Hijo de puta! Y se queda hasta... Pero si es algo mío de los... ¡Dios, como te la has comido entero, chaval! ¿Dónde vas? ¿Piribing, piribing... ¿Es por aquí? ¡Que entra la cocina! La cocina Dios, que bonita casa Me cago en la virgen Venid aquí, hijo de puta Que me lio con el cuchillo y me quedo solo Cierra todas las puertas que puedes, Ángel ¿Qué? ¿Si hay que salir? ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Chico, chico, chico! ¡Josema! ¿Me harías un pequeño favor De, de pegarle? ¿Dónde está? Me he matado ¡Ya, claro! A buena hora ¡Ay, te quedo frío! ¡Curadme! ¡Gracias! Eh, gracias, tío Eh, gracias, tío ¡Uy! Un cementerio Ah, semen Sí, en eso estaba yo pensando ¿Qué? ¡Uy! Ha llamado la campana Ok, pero qué Como lo pillé lo reviento, te lo juro No, no lo vamos a pillar No hay más NPCs en el juego En Dying Light ¿Sí que hay NPCs como estos? ¡Hombre! Por supuesto En Dying Light Tiene un montón de modelados Claro que este es un juego Con los recursos que tiene Y el año que es Y el otro es Pues no sé lo que es He llegado a tirar la bomba, ¿no? ¿Verdad? ¡Cachis! ¡Uy! Que me la cojo ¡Ay! ¡Bueno! Básicamente era lo que pretendía Me cago en tu puta madre Abre la puerta O te cojo y te hundo el cráneo Pero hay que hacer algo más No lo sé Entiendo que hay que aguantar ¿Por qué no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Socorro! 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 Entiendo que hay que Aguantar Uy, que me muero Eh, me podrías curar Bueno, no, curate tú O sea, más Eh, se le ha fastidiado Se le ha apagado la campana Eh, ahí está Pero lo he reventado Ah, ¿estaba vivo? No Bueno, sí Dentro de lo que cabe ¿El tío? No puede ser que el tío estuviera vivo Coño, se había transformado O supongo que esa es la idea Eso es el lore Sí, supongo que por eso ha muerto Porque le han pillado y le han transformado Sí, pero no sé por qué quería matarnos Porque era un hijo de puta Más que nada ¿Por qué otra cosa? Bueno Es que ya os habéis robado Ya os habéis robado todos los botiquines ¿Qué? ¿Que no han durado nada? Ah, no Que están aquí arriba A ver, soy ¿Eres imbécil? O sea Qué tonta es Gracias Te la debo Mira, aquí hay ¿Hay más armas? Ah, sí me gusta Ah, venga Venga Aunque esta la verdad es que es mejor ¿Tienes franco tirador? Vale, por lo menos Dale Te veo capaz de esto, eh Venga Venga Venga, ánimo Te estaba haciendo limpieza, tío Pero qué maldas Esos no son importantes ¿Dónde está? Toma En toda la boca Que viene un charger ¿Dónde está? Ahora aquí Me gusta más laca Me gusta más laca Pues no sé qué juego fue Que vi hace poco El tráiler State of Decay Creo que se llama Ese de zombies Que hay un montonazo Sí, que es en plan Vaya mierda más genérica Ese juego tiene mala crítica O sea, no ha salido aún Pero tiene Hostia Pero tiene pinta Que va a ser un fracaso Porque no reinventa nada nuevo Y porque Habiendo juegos tan buenos De zombies Y además de Last of Us 2 Va a salir pronto Ese juego es como Muy básico Pero de Last of Us es que A ver Tienes que jugarlo Eso de primera No puedo No tengo consola Y Papa Sony No le gusta No Espera De Last of Us es de Sony ¿No? Sí Pues eso A Papa Sony A Papa Sony No le gusta Que la gente juegue a sus juegos Y no tiene su play Si tuviera una play El primero que compraría Fue el Bloodborne El resto me da igual Cuando vivamos juntos Josema Cuando tú trabajes Sí, sí Cuando tú trabajes Que esto ya es más complicado También Bueno Todo puede verse Una vez Eso te iba a decir Que todo puede verse Que hay mucho ocurre Dios sabrá cuántos años Me quedan Hasta terminar la carrera Y tener un trabajo Ya estamos cansados No sé ¿Por qué? Yo estoy cansado Ya llevamos casi Llevamos casi Tres horas jugando En realidad No hay Se la ha follado Tendría que volver a ver Esa serie entera A mí me molaba Tenía temporada 2 ¿Lo sabías? Que es que en realidad Estaban en un servidor ¿Estaban qué? En un servidor de Minecraft Con un montón de De mobs Creo que acababan invocando A Herobrine o algo así El problema es que no me acuerdo Como se llamaba Dejadle que se acerque la bomba Dime que no ha funcionado Míralo Ahí, ahí Y es que ya Estamos curtidos en batalla Spiderman Spiderman Por aquí Al coche Spiderman El otro día vi La película de los Simpsons Ay, qué mala es A mí me gusta Viendo con perspectiva Es bastante malilla Como la de Bo Esponja La película de la Sponja Es muy mala Unas buenas pastillas Aquí había visto algo Nada No sé Vámonos Voy Seguro Quítamelo Jope Qué mala suerte tienes Hijo Mira, ahí van las de Guay Que la pongo, eh Hola Incendiarias Aquí hay un arma Vaya, justamente Viste un arma Que quiero coger Porque es más bonita Bueno, da igual Qué haces Estuve aquí hace tiempo Me gustaban sus tiendas ¿Dónde las has puesto? Eh, ahí atrás Está ahí en el suelo ¿Las has visto? Vienen Ajá Pues venga Aguantar Ay Muertos Muertos Hasta luego Yo no puedo hacer nada No sé ni cómo habéis subido Coño ¿Dónde estabas mirando? Echadme un cable ¿Por dónde será? Aparebo aquí Pia, le quito la nariz A uno Hoy logro desbloqueado 50 Qué mazón Eso es que has eliminado 50 zombies con fuego Madre mía Madre mía ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eh, botiquín Lo tengo Ajá Me curo Au Nada Tiene que ser por ahí ¡Sale ahí! Hostia ¡Nooo! 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 ¡Ole! Logro desbloqueado Zombies Party Creo que es por decapitar ¡Concernos! ¡Mierda! ¡gancha! ¡Que dónde es, Ángel! ¡Que voy perdido! ¡Que no lo sé! Por aquí, hay escaleras y tal A ver, un momento A ver, una vez aquí, venimos por aquí Vale, es por aquí, es por aquí, ya está ¡Ay, Dios! No da igual, no la puedes pillar ¿Que no? Tengo allá Mierda Es que, nada, nada, eso todos los hemos perdido Ángel, salta Es ahí la... Sí, sí, sí Vale, pues corre ¿Pero por qué hay zombies aquí dentro? ¿Ya está? Vale Hay que esperar a que Luis muera Creo que no pueden abrir la puerta Madre mía, asómate, Josema Asómate por el agujerito ¡No, no, 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 no! ¡Pero no abras! Tío, vas a cargarte a Luis No voy a ir a cargarme a Luis Que me muero yo De verdad Todo iré a hacerlo yo ¿Vas a ir a matar a Luis? Eres un héroe, yo te cubro Venga, dale ¡Entra, Josema, entra! Abre la puerta, abre la puerta ¡No puedo! No se abre Porque se abre hacia afuera y hay demasiado ¡Ahora! ¡Venga, Josema, eres un héroe! ¡No se puede! ¿No se puede? ¿Hay demasiado? No, ves a mirarlo, verás como no se puede Que no se puede volver Ah, pero si se ha abierto la puerta ¿Qué puerta? Ah, no, no, no se ha abierto No, es verdad, no se puede volver ¿Cómo que no? Me subo aquí Mira, el parkour Me subo aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí ¡Cárgatelo, cárgatelo ya! ¡Pégale un tiro! ¡Vaya! Justo he llegado yo y se ha muerto solo Me cago en la leche ¡Qué mala suerte! ¡Madre mía! ¡Madre mía, menuda escabechina! Bueno, al menos ya no aparecen más Los hemos debido matar a todos Mira, mira, mira Sale un momento, sale un momento Mira Mira, mira los zombies Mierda, necesito ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vil, no me dispare! ¡Tengo problemas! ¡Eh! ¡Ojo! ¡No! ¡Que hay un... ¡Ayuda! ¿Va por ti o no va por ti? No, ya está muerto ¡Hostia! ¡Josema! ¡Que hay un charguer! No salgas, no salgas, no salgas Si sales, morimos Si sales, morimos ¡Eres imbécil! Si sales, morimos No salgas Pase lo que pase, no salgas Si me tengo que morir, me muero ¿Dónde está el chargé? Aquí, justo delante mía Si sales, no salgas No salgas, no salgas ¡No salgas! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me cago en la... No me lo creo No me lo creo No me lo creo Menudo subnormal, menudo subnormal Menudo... Eres más... Más tonto Que pegarle a un padre Me ha... ¡Hola! Ya lo teníamos Ya lo teníamos Ya lo teníamos Bueno, Ángel, para que estamos aquí al lado Ya lo teníamos Ya lo teníamos Habíamos ganado Habíamos ganado Habíamos estado los dos dentro de la casa Habíamos estado los dos en la casa Habíamos... Qué bien te lo pasas, eh Habíamos ganado Todo se había acabado No tenía por qué... Por qué seguir Habíamos ganado No quedaban zombies Deja de comparecer Habíamos ganado No quedaba nadie Y me matas Y viene un charger Y te mata Habíamos ganado La victoria era nuestra Ya está ¿Me estás tirando granadas? No, le he tirado en plan A ver qué pasaba Porque había otra aquí Se había acabado Se había acabado Y... No quiero estar aquí ¡Era largo! Este no recuerdo Largo Que va a ser largo Si esto no lo pasamos en nada ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Recarga! No deberíamos estar aquí Habíamos ganado ¿Por qué el juego No reconoció Nuestra victoria? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Sobrevivir Es lo que he hecho Contigo antes Habíamos ganado Y me has... Todo ha ido mal Cuando me has dicho Que vaya por Luis ¿Por qué me has dicho Que vaya por Luis? ¿Y tú por qué me has hecho gasa? Que no es lo mismo Habríamos ganado ya La victoria era nuestra Ángel Déjalo ya Que ya estoy Y ahora Y ahora hay una witch No, no Cada minuto que estoy pasando Aquí estoy sufriendo Tú también vas a sufrir Cada minuto que pase aquí Así que voy a compadecerme El resto del rato Esa witch Está a punto de reventar Aléjate de ella Que no está enfadada Todavía Todavía ¿Por aquí? ¿Dónde era? Ah, por aquí Habíamos terminado Estábamos a salvo Pero tú eres imbécil No, no, no Ahora pégale Va a ir a por ti Va a entrar hasta aquí Mírala ¿Dónde está? ¿Pero dónde vas? Ya ha muerto Aquí Me he salido corriendo Como arma que lleva el diablo Habíamos ganado Cosema Ya estábamos en Ya estábamos en el refugio Habíamos perdido a dos Pero qué más daba Eran NPCs Y tú me has disparado No voy a repetir este nivel Una sola vez más Si ahora nos morimos O pase lo que pase Nos repetimos Acabamos ya Acaba el directo Y en el siguiente Empezamos justo En la siguiente misión De hecho ¿Por qué? Podría haber reiniciado El server Y hubiera empezado Con la siguiente misión No hacía falta Que nos lo volvamos a pasar Sabes por dónde es ¿No? Cosema Si sabes por dónde es Corre como alma Que lleva el diablo En ello estoy En ello estoy Mierda Mira lo hemos hecho mejor Y en la mitad de tiempo Pero venir aquí Parece algo que diría yo Cierra la fútboleta Cúrame un poco porfa No hay más botiquín Aquí hay Josema No vamos a salir Vamos a coger Toda la munición Que podamos Vamos a quedarnos Mirando hacia la puerta Y nos vamos a mirar A morir ¿Ve un zombi a lo lejos? ¿Dónde? 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 No lo sé Cierra la malceta puerta Dios Pero tanto miedo te da Repetir el nivel Sí Ay Dios Tengo hambre Ah es que aún queda un nivel Me cago en mi puta vida No te muevas Que te curo Oye Gracias Oye Gracias Va Josema El último nivel ¿Dónde has ido? ¿Qué? ¿Que dónde has ido? A ningún lado Arrascarme los huevos Que queda un nivel ¿No le queda un nivel? Sí Solo queda la última Nos servirán ¿No por dónde es? Por aquí ¿Sabes qué podríamos hacer? La próxima vez que nos apetezca jugar a Minecraft o algo así O sea Minecraft Perdón La próxima vez que nos apetezca jugar a Minecraft fuera de la serie nos instalamos mods Sí Está bien Todos los mods son visuales pero algunos molan un juego No me dices Jesúsito Por aquí Ya la he visto Ya la he visto Sigo adelante ¿Hay una witch? Sí Ah ¿Pero dónde? Ahí está Ahí detrás Qué tonto eres Hostia Bueno lo has intentado He estado He estado A puntito De meter El bidón este de gasolina Dentro de la casa Y que ardiera Y la witchy tú Y a Dios los cría Y ellos se juntan Quien se junta con un cojo Acaba cojo y medio ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué frase es esa? No la había oído nunca No es verdad Quien se junta con un cojo Acaba ¿qué? Cojo y medio Cojo y medio ¿Cómo puedes estar cojo y medio? Filipollas es una manera de ser Tú por ejemplo Te juntas mucho con un ¿Cómo se llama? Con un borde como tú Y acabas a veces un poquito borde Perdona El más borde eres tú que yo ¿Y qué pasa? Pues ya está Todo el mundo tenéis el meme Que el borde soy yo No perdona El borde es tú Ya lo sé Que yo soy muy borde Yo soy ácido Mira al ácido Cállate Luis No le des motivos a Josema Josema, para Para, 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 para ¿Qué es esto? Ah, vale Cierra la puerta Que este miedo ya me lo he pasado yo ¿Ah, sí? Eh, me recuerda la casa de Resident Evil 4 ¿Dónde está la radio? ¿Boomer o...? ¿Ves la radio? Ah, está aquí Ángel, coge el boomer Tengo bomba No, lo que voy a hacer es coger esto y dejarlo en la puerta Justo delante de la puerta hay un... Hay una de fuego, ¿eh? Aquí hay botiquines Oh, hay una... ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, donde estaba yo Vale, hay metralladora pesada La cojo yo Sí Escúchame, aquí también hay... ¿Dónde has dejado el explosivo? Eh... El explosivo lo llevo Está, lo llevo yo Yo dejo una de eso ahí, de gasolina Vale Eh... Yo me cojo la metralladora pesada o la quieres tú Yo mismo Pues venga Aquí la tienes Voy a responder... Coger, prepárate y responde a la radio ¿Qué hay en esa casa de allá? ¿En qué? ¿Qué hay en qué? En aquella casa de allá No sé Vale, aquí hay una Eh... Voy a poner... Esto aquí ¡Ya viene un barco! ¡Cojo un botiquín! ¿Dónde? ¡Dímelo! Desde... Eh... De momento por la izquierda Por delante directamente Empiezan a venir ahora La metralladora es una mierda, aviso No, es bastante... A ver, a mí me gusta No sirve para nada Si quieres que la lleve yo La llevo yo ¡Ay! ¡Muanta! ¡Josima! ¡Josima! La llevo yo La llevo yo Tienen munición y todo Claro que tienen munición Es que estar todos aquí es bastante malo, ¿eh? O vamos dentro de la casa y nos encerramos dentro ¡Ay! ¡Está gorro! ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Quién cojones ha dejado la puerta abierta? Todas O sea, no una, no una, no Pero ¿qué más da? La metralladora es buena Yo no he dado ni uno Es que hace un área Es que con un tiro lo mata, ¿eh? ¡Ahí tenéis a uno! Además, esta se enfría mucho más rápido Cura, cucha Cura a Luis Cura a Luis Y ponte tú un botiquín de atrás Vale, lo veo A la derecha, ¿lo veis? Tío, me ha dado a mí Qué suerte ¿Cómo está? Aquí, chico, aquí Coge la metralladora ¿No la traemos hacia nosotros? ¿Está grande? No se puede... No, no, no O sea, no O sea, que quedaba... Ya está muerto, ya está muerto Sí, sí, sí Eso que iba a decir Que daba igual Eh, ¿dónde está Zoe? A ver, ven, que te cure ¿Eso de dónde es? ¿El qué? ¿Ese perro no es toro? No, es de fuera Se oye tanto Ah, vale ¡Hostia! Me he quedado yo en planeo, coño El Robbiler que tienes en casa Que va, que va, que va ¿Ese es de fuera? ¿Tanto se oye? Vaya Pues la ametralladora mete mucho Charger, Charger Aquí hay un monotov Ya, ya lo sé ¡Snowker! ¡Granada! Venga, abuela, dirge Me voy a quedar con la curiosidad yo De irme de aquí ¿De qué? ¡Ay! Que la he cagado, Ángel ¿Qué has hecho? ¿Ha ido a la casa? Muy bien Sí ¿Y qué había? Pero sal de ahí, hombre Hay un botiquín Hay un botiquín Bueno, pues píllalo Cúrate y píllalo Cúrate, píllalo Y es uno que ganamos Mierda Gracias De hecho te he incapacitado, ¿yo? No dispare, no dispare, no dispare Corre, corre, corre Date prisa, date prisa, ángel ¿Pero para qué? Te están protegiendo ellos Ya, ya lo sé, pero... ¡Hostia! ¡Salid ahí! ¡Josema, Josema, Josema! ¡No entres, no entres! ¡Adiós! ¡Venid aquí, venid aquí, venid aquí! ¡Puta chute! ¿Dónde está? Lo he perdido ¡Ostras! ¿Dónde está? Aquí abajo No sé dónde está Ha muerto ¿Ha muerto ya? Perfecto ¡Vámonos! Ahora vienen dos tanques de esos, eh ¿Que dónde está el barco? Aquí en el muelle En el muelle ¡Corre, vengan el muelle! No llevo el mejor arma Para esto ¡No, no, no, no! ¡Ay, que me caigo! No se echa para atrás ¡Ay, por fin! ¡Oh, Dios, gracias! ¡Hala! ¡Ay! Los putos vamos ¡Los putos vamos! ¡Uy, sí! ¡Hala! Ya está Por ahí suficiente ¡Seguro! Sí Mira que hay otro, eh Nos quedan Tres Tres campañas A ver Nos queda Último vuelo Cosecha de sangre Y aguas turbulentas El último directo Yo creo que en un último directo El effort de largo Nos lo pasamos Habría que avisar a Pablo Para que jugara al menos ¡Hala! ¡Venga! Un saludo a todos ¿Cuántas horas llevamos? A ver, que lo pone aquí No lo sé 2.16 Ah, pues tampoco tanto Venga, una más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós